Hoy es un día distinto. Celebramos el Día del Maestro con menos rostros y sin abrazos. Un día, sin lugar a dudas, que estará marcado con recuerdos y emociones. Y al decir Día del Maestro, la magia de la palabra aparecerá. Maestro, con M de mamá y A de alma, con E de esperanza, S de sabio, P de ternura, risa de niños y O de orgullo. La historia nos ha demostrado que el rol del Maestro está cementado en la educación, donde se unen todas esas palabras. Y así, definimos que el ser maestro tiene mucho de mamá. El alma llena de esperanzas, la capacidad del sabio, la ternura y risas para los niños que la rodean. Y el orgullo de haber abrazado esta profesión con pasión, asumiendo la tarea con principios éticos y morales. El sabio Pelicles la reseñó diciendo, los ingenieros construyen grandes obras, los arquitectos elaboran bellos diseños, los maestros embellecen el alma. Esta fue y seguirá siendo la labor de toda persona que quiera seguir el nombre camino, embelleciendo el alma de cada niño, de cada joven, a quienes tenemos el privilegio de educar al tiempo que se cultivan ilusiones. Hoy es el día de decir, evocamos a don Domingo Faustino Sarmiento, que fue político, escritor, periodista, gobernador, presidente, pero sobre todo, maestro. Vio en la educación la clave de cualquier esperanza. Luchó por la educación, sembrando la patria de escuelas. Su mensaje, educar al soberano, está vigente. Abrió caminos de la enseñanza, dejando una huella que ayer, hoy, mañana, transitan aquellos que llevan el título de maestro. Y como decimos en su himno, gloria y lor al gran Sarmiento. Hoy es un día distinto. Es el día de recordar a los que partieron por una u otra causa. Ya no están acá. Dejaron su semilla en la educación. Ahora sembrarán sus enseñanzas y ejemplos muy lejos, en el país del no retorno. Para ella una oración. El consuelo a familiares y compañeros. Siempre estarán presentes entre nosotros. Elevemos gracias al cielo por todo lo que nos dieron. Hoy es un día de agradecer a todos y cada uno de los que en estos tiempos designados por una pandemia no dejaron su labor. no bajaron los brazos. Se ingieron fieles a sus ideales, preparándose para el reto. Buscaron estrategias nuevas. Se comprometieron con el mundo digital y donde no estaban, encontraron recurso. solo le faltaba el ¡Hola, señor! y un abrazo. Aún la pandemia no pasó y continúan desarrollando emociones y valores de solidaridad, generosidad, responsabilidad, alegría y amor. autoridades municipales de la ciudad, señora jefe distrital, inspectoras, docentes de todas las ramas, personal de oficinas de educación, auxiliares y a todos los que ofrecieron su lucha en estos tiempos, los que estamos fuera del aula y ya en nuestro otoño les decimos gracias por no permitir que los ánimos decaigan, por su encomiable labor o por el esfuerzo del hijado. Dijo Sarmiento si no existieran las dificultades no habría éxitos. Para todos existieron las dificultades pero también los éxitos. a los jubilados, a los maestros de hoy y mañana, a todos que hoy sea el mejor de los días, sean felices. Su propuesta era simple, instruir al pueblo, educar al soberano. La educación haría el milagro y él dedicaría su vida a realizarlo. En homenaje a Domingo Faustino Sarmiento y a docentes fallecidos, invitamos al secretario general Camilo Alessandro, a la secretaria de Asuntos docente señora Miriam Tell, a familias de docentes fallecidos, a la señora Ninia Bot en representación de docentes jubiladas fallecidas, a colocar en su honor una ofrenda floral en el busto que se encuentra ubicado en el interior de la escuela. Gracias. 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 A la presidenta del Consejo Escolar de Anabay, consejeros escolares, a la señora Miriam Tell, secretaria de Asuntos Docentes, representantes gremiales, asociación de jubiladas, infectores familiares, docentes directivos. Hoy es un acto, como bien decía Tere, es un acto distinto, pero es un acto que hoy lo hacemos sin alumnos. Pero que no haya alumnos en este acto no significa que no estén presentes en cada uno de nuestros actos y de nuestras propuestas y de nuestras actividades. Hoy más que nunca hacemos este acto así por cuidado, por cuidado a cada uno de nosotros y cuidado a cada uno de los alumnos, por no exponerlos. Y porque pensamos en ellos y cada docente piensa en ellos, es que hoy quiero agradecer especialmente a cada uno de los docentes que trabajan incansablemente para llevar adelante la tarea de enseñar en este contexto de pandemia que no es lo mismo que enseñar cuando no tenemos protocolos, cuando nos podemos acercar a los alumnos y darnos un abrazo, como bien decía en el discurso Tere, Teresa. Así que realmente es un acto distinto, pero no podemos dejar de agradecer como autoridades educativas a cada uno de los docentes, a cada uno de los miembros de la institución educativa, auxiliares, bibliotecarios, todo el personal de la Dirección General de Escuela que hace posible que el acto educativo suceda. En nombre del equipo de supervisión agradecemos muy especialmente y es un día para nosotros de mucha sensibilidad porque recordamos a los docentes que hoy no están, ya sea por situaciones propias de la pandemia, del COVID o por otras razones de salud, pero después de dos años casi de no encontrarnos, hoy hay docentes que no están y que realmente son para cada uno de nosotros significativos. Dicho esto, quiero agradecer muy especialmente la presencia de familiares, la presencia de quienes trabajaron con docentes activos hasta el último momento. Quiero agradecer a las jubiladas que siempre están con nosotros acompañándonos y para finalizar, quiero agradecer al municipio, en especial a Camilo, que cuando le pedimos una palma porque era un arreglo floral, porque era lo mínimo que podíamos hacer, no dudó en decirnos, por supuesto, lo tienen, como cada vez que pedimos algo para una institución. Así que quiero agradecer muy especialmente la presencia de cada uno de ustedes porque todos los que hoy están acá en este acto, desde un lugar u otro, hacen posible que la educación suceda. Un abrazo grande a la distancia y, queridos docentes, gracias por todo, por toda su tarea, por toda su labor. Feliz Día del Maestro. Finalizamos con las palabras del profesor Michael Fulian, que dice, La docencia es una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética e intelectualmente exigente, cuya complejidad solamente es vivida por quienes solemos poner el cuerpo y el alma en el aula. Feliz Día del Maestro y gracias a todos. Gracias.